Una obra maestra del cine venezolano. Tengo miedo, hermano Antonio. Miedo de haber cruzado la frontera equivocada y estar en las mismas bocas del infierno. Nominada a los Premios Goya como Mejor Película Extranjera de Habla Hispana. Dirigida por Luis Alberto Lamata. Con el primer actor, Cosme Cortázar. Jericó, sábado 11 de la noche. Te ves, sonríe contigo.